qué tal gente sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al canal latín cripto btc este es el segundo vídeo acerca de tron matrix la force y pero en la red de tron y vamos a tratar de explicar de manera muy concisa y rápida cuál es el funcionamiento exacto de esta plataforma que nos ayuda a capitalizarnos con tan solo 700 tron equivalentes a 12 dólares aproximadamente como siempre agradecer a los 12 mil 500 suscriptores si eres nuevo suscríbete es gratis activa campana de notificaciones y únete a mis redes sociales oficiales que las dejo en la descripción de todos los vídeos es muy importante que estés por ejemplo en el grupo y canal de noticias de telegram mira ayer minutos antes de lanzar el vídeo de estreno de tron matrix la force y de tron pues ya lo habíamos publicado en nuestro canal de noticias de telegram aquí solamente puedes ver noticias listo estar enterado de cualquier detalle ya casi hay 800 suscriptores en este canal de noticias y también en mi grupo de telegram aquí sí que puedes debatir y puedes preguntar cualquier duda ok entre todos nos ayudamos la verdad es una comunidad muy muy bonita y colaborativa que se ha formado en ese grupo vamos entonces a la explicación primero que todo que necesitas que necesitas para entrar a este proyecto un proyecto de capitalización un proyecto de ayuda mutua en donde tan solo entras con 700 tron y comienzas tu historia de ganancias nunca más vas a volver a colocar más tron más saldo de tu bolsillo todo ya empieza del mismo sistema que ellos incluso le llaman el juego cuál es la mecánica del juego pero es realmente un sistema muy poderoso con el cual tú puedes capitalizar te ya sabemos el éxito que tuvo force y en nuestro canal por supuesto siempre lo hemos mostrado que necesitas primero que todo el primer paso que necesitas es tu billetera de tron link recuerda que tron matrix es un contrato inteligente un smart contract en la blockchain de tron ok tron tiene muchísimas ventajas con respecto a etéreo por eso este sistema va a crecer muchísimo más que force y estoy seguro de eso bien entonces necesitas tu billetera de tron link mira la instalas como una extensión en tu navegador de google chrome pero también lo acepta el navegador ópera y también lo acepta el navegador de avas broxware bien ahora esto para trabajar desde computadora de escritorio o portátil tron link la puedes instalar en tu celular pero no funciona ok no funciona ahora desde celular por especialidad la que funciona sin ningún problema es tron wallet te dejaré todos estos links de interés en la descripción de el vídeo y esta tron wallet la descargas en tu en tu play store y utilizas el navegador interno para interactuar con el contrato si no no te funciona este planeta que ves aquí abajo este mundo ese es el navegador interno de la billetera tron wallet para que interactúes correctamente con el contrato inteligente dicho esto vamos entonces al funcionamiento de esta matrix de esta force y porque le digo force y porque es que lo que pasa es idéntica a force y las mismas reglas las mismas características las mismas canastas en que cambia únicamente hay más rapidez porque la red la blockchain de tron es mucho más rápida segunda ventaja las comisiones son de risa las comisiones prácticamente son cero cobra uno un tron dos tron y eso no vale prácticamente nada un tron vale 0,0 17 dólares listo esa es la segunda ventaja tercera ventaja aquí aparte de ser todo idéntico a force y es hay un dividendo hay un dividendo que te va sumando en tu cuenta sin tu invitar a nadie sin que tu red crezca hay un dividendo que va creciendo en tu cuenta y lo puedes estar reclamando frecuentemente listo hay una ganancia de por vida por cada vez que alguien en el mundo compre una canasta se genera ese dividendo en qué porcentaje el 2% del costo de cada canasta se va a la pool a la piscina de los dividendos y eso se reparte entre todos los jugadores así funciona amigos imagínate que cuando haya gente comprando canastas de 12 mil tron creo que hay una de 11 mil 900 de 50 mil tron de 700 mil tron pues el 2% de eso se va para todos los usuarios en forma de dividendo bien entonces tenemos aquí las dos matrix ok tenemos la matrix x3 y la matrix x6 recuerda que cuando tú entras con 700 tron vas a comprar automáticamente las dos canastas una en la matrix x3 y una en la matrix x6 la matrix x3 se te va llenando únicamente con gente que tú invitas con tu propio link de referido la matrix x6 en todas sus canastas que son 12 se te va llenando con gente que tú invitas pero también con gente que te cae de derrame de nuestro equipo con gente que te cae de arriba ok de tu sponsor y también del sponsor de tu sponsor esto es un derrame prácticamente global pero obviamente más es el derrame que te manda tu sponsor en este caso nosotros como canal de youtube estaremos haciendo vídeos de actualización de esta matrix de tron matrix para que vayamos mostrando resultados vayamos respondiendo dudas en este primer vídeo se han surgido varias dudas así que estamos respondiendo las en todo el vídeo y estamos dejando claro el sistema cómo funciona bien vamos a la siguiente página de este pdf que lo encuentras en mi canal de noticias de telegram bien aquí te explica el funcionamiento de la matriz x3 mira aquí está el usuario que te invitó tu patrocinador aquí estás tú te llegan tú empiezas a invitar personas y te llega este pago para ti este pago para ti este pago tendría que ser para ti porque tú lo invitas pero como es auto renovación listo las renovaciones automática el pago le llega a tu sponsor a la billetera de tu sponsor estos dos pagos te llegan a ti y eso permite que tú renueves esta canasta esta posición y te quede ciclando de por vida hay una condición más para que te recicle y es que una vez completes el primer ciclo solamente cuando completes el primer ciclo cuando llenes tu posición número 1 2 y 3 debes obligatoriamente comprarte el nivel 2 de esa forma habilitas al sistema para que quede ciclando de manera perpetua la segunda matriz o la canasta de la matriz x6 es donde te va a caer derrame recuerda que se llena con seis posiciones y que las dos primeras posiciones ya sea que las consigas tú o que te caigan por derrame el pago le llega a la billetera de tu sponsor listo este pago le llega a la billetera de tu sponsor y las cuatro posiciones de abajo ya son para ti la posición número uno te llega directamente a tu billetera la posición número 2 a tu billetera número 3 a tu billetera y número 4 es para renovación la número 4 es para renovación por eso se va a tu sponsor pero te permite volver a ciclar aquí has completado un ciclo y también hay la regla si quieres seguir ganando tienes que comprarte el nivel 2 una vez te compres el nivel 2 este esta posición o este nivel 1 queda ciclando de manera perpetua listo entonces recuerda que el nivel 2 lo puedes comprar con las ganancias por eso te decía al principio que nunca más vuelves a colocar ni un solo tron de tu bolsillo ahora tú te registras hoy y hay usuarios que se registran digamos a las 8 de la noche y a las 9 de la noche están escribiendo en el grupo oye no me ha caído derrame recuerda no es tan inmediato el derrame no es tan inmediato porque el sistema va dispersando el derrame de manera uniforme y en orden de llegada así que te puedes demorar tal vez dos tres días si te registras en estos momentos si te registras de aquí a unos tres meses el derrame te va a llegar pero se te va a demorar más ya no se te demora días sino que se te demora semanas que pasa hay gente que en verdad se dedica a promover este sistema e invita a usuarios con su propio link esos usuarios al pertenecer a nuestro equipo también podrían beneficiarse del derrame ok y tú personalmente vas a ir creciendo tanto en la matriz x3 la que es de tan solo tres posiciones y también en la matriz x4 la que es de seis posiciones entonces apoyas el derrame con tu propio trabajo y esa es una manera magnífica de crecer estos sistemas premian muchísimo a las personas que más trabajan quien más trabaja es quien más gana y aquí nos explica lo del dividendo el dividendo es el 2% de cada la posición te darás cuenta tú que una vez te lleguen pagos a tu billetera no te van a llegar 350 tron te llegan 343 listo porque el 2% se ha quedado para contribuir a la piscina del dividendo y estoy ese 2% se te va acumulando ya te mostraré en el back office y ese 2% lo puedes retirar manualmente o también te llega de manera automática cuando te llega cuando tú compras una posición en un nuevo nivel entonces automáticamente se te genera un pago de los dividendos acumulados así funciona los pagos con los dividendos como conclusión aquí en el pdf encontramos que tron matrix haciendo un versus for sake pues simplemente la diferencia es que acá se paga un dividendo un pasivo que se te está acumulando en tu dashboard esa es la gran novedad que trae tron matrix y todas las ventajas de utilizar la criptomoneda tron en vez de utilizar la criptomoneda ethereum eso te lo mencioné al principio ahora vamos al registro mira cuando le des clic en el link que te dejamos en la descripción de los vídeos entonces te vas a encontrar con esta pantalla lo primero que tienes que hacer es darle en conectar con la wallet mira ya le hemos dado conectar y aquí mucha atención antes de hacer el pago debes verificar que pertenezcas a nuestro equipo mira las letras iniciales de nuestra billetera t a j j k y la letra q y termina con z q g a veces estas últimas letras en los celulares no se alcanzan a mirar pero mira con que te coincidan las primeras letras pues ya estás seguro que estás en nuestro equipo para poder disfrutar de el derrame en la x6 en la matrix x6 en este momento nosotros nos vamos a registrar debajo de nuestra cuenta principal con una cuenta que la vamos a llamar termómetro porque le vamos a llamar termómetro porque esa cuenta no va a tener ni un solo referido y es la que nos va a permitir llevar un seguimiento de cómo va fluyendo el derrame listo cuánto está tardando y bueno cuánto se va acumulando de dividendos a nosotros nos gusta siempre llevar una cuenta termómetro así que le damos en registrar mira así mismo te va a salir a ti aquí se abre la autorización de tron link el costo 700 tron y le damos en aceptar mira lo rápido que es la blockchain de tron que en tan solo 5 segundos listo ya estoy activo mira este es tu back office en esta sección vas a empezar a mirar cómo se te va a ir acumulando los dividendos y recuerda cada vez que tú compras un nuevo nivel estos dividendos de aquí disponibles te van a llegar de manera automática a tu billetera y si tú no has comprado una canasta o una posición hace mucho tiempo entonces tú vas a ver que aquí tienes acumulados bastantes tron y le vas a poder dar en retirar y te llegan a tu billetera esa es la gran novedad de tron este dividendo que incluso tú sin invitar a nadie sin que tu red crezca vas a ganar igual que cualquier usuario este dividendo es equitativo para todos aquí vas a poder ver todas las ganancias que has tenido y aquí miras tu haidí mira en este momento nos ha tocado el haidí 1184 en esta cuenta termómetro bajemos un poco aquí están las canastas de la matrix x 3 mira aquí cuando voy a ciclar cuando me llegue una posición aquí cuando me llegue una posición aquí y cuando llegue una posición aquí esto es para ciclar en ese momento yo tengo que comprar el nivel 2 si no quiero perder más pagos porque si yo no renuevo el nivel 2 no podré habilitar esta posición del nivel 1 para que quede de forma perpetua así que es muy importante que vayas desbloqueando niveles esto es en la x3 recuerda esto se te llena únicamente con tu tu trabajo con tus referidos que los invitas con este link mira con este link vas a le das un clic y vas a copiar tu link de referencia bien vamos a la x6 que es la más poderosa y también los niveles son un poquito más caros mira 700 1400 2800 pero hasta aquí son iguales 5600 son iguales acá a partir del nivel 6 este vale 11200 tron y este vale 9600 listo los de la x4 a partir del nivel 6 son un poco más costosos mira aquí todos estos estas posiciones te van a caer por derrame pero no es tan inmediato listo pero hay muchos usuarios pueden dejar su testimonio o pueden ustedes entrar a nuestro grupo de telegram donde mostramos pruebas de pago mostramos como los usuarios van subiendo de nivel y el derrame les va cayendo entonces aquí completas un ciclo cuando completas las seis posiciones en ese momento compras el nivel número 2 pero hay usuarios que compran adelantado un nivel y no están esperando a que se le llene como lo vamos a hacer nosotros mira vamos a comprar aquí el nivel 2 conviene ir más adelantados listo le damos aceptar conviene ir más adelantados en la matrix x6 conviene ir más adelantados porque es la que más derrame cae ok mejor dicho es la única que cae derrame entonces conviene ir un poquito adelantados en la matriz x6 bueno mira aquí ya hemos comprado el nivel 2 así de rápido es ahora cuál es la ventaja de esta estrategia de comprarnos un nivel adelantado sin esperar pagos porque así no nos preocupamos que de pronto cuando estemos muy ocupados y empieza a caer bastante derrame que se nos llene este ciclo y nosotros no hayamos comprado el nivel 2 y empecemos a perder pagos entonces es muy importante que tengamos o al menos un nivel adelantado en este caso pues ya tenemos el nivel 1 y 2 y cuando ciclamos en el nivel 2 pues ya compraremos el nivel 3 listo de todas maneras todos los pagos van a llegar a nuestra billetera ahora para los que hacen equipo recuerden que hay el sistema follow me el sistema sígueme si tú invitas a alguien él te va a seguir a todas las posiciones te va a ir persiguiendo ok si tú invitaste a alguien que está aquí abajo tuyo y esa persona también empieza a trabajar y empieza a ciclar pues se te va a posicionar por acá en el nivel 2 se te va a posicionar en el nivel 3 si tú no tenías comprado el nivel 3 y esa persona empieza a comprar posiciones pues tú perderás ese pago y ese pago se irá para tu sponsor para la persona que esté más arriba otra duda que nos han preguntado es nosotros somos en el canal en el canal latín cripto somos el código 663 pero hay personas que dicen bueno aquí abajo mira no quedamos debajo del 663 en este caso si quedamos listo seguramente nuestra posición ciclo y tú quedaste justo debajo del 663 esto fue lo que pasó ahorita pero mira en el nivel 2 quedamos debajo del 1149 porque sucede esto simplemente así funciona el derrame te dispersa y este 1149 es muy posible que esté debajo del 663 listo lo importante es que aquí mira en la matrix x3 diga que tu sponsor es el 663 o también puedes ver acá mira usted es referido el initial referer es tajjk y la letra q listo esa es la forma de comprobar que estás en el equipo correcto mira acá las estadísticas en tan solo un día de haber sido lanzada hay 1184 usuarios recuerda que forcec ya tiene 700 mil usuarios ya está cerca de llegar a 700 mil así que tenemos muchísimo futuro de crecer en esta matrix acá nos hacen una comparación con eth matrix que es otra matriz que han hecho los mismos desarrolladores la verdad esta yo no la conocí pero nos dicen que ya llevan 32 días y que hay más de 12 mil usuarios jugando o activos en esta matrix yo creo que la de tron matrix va a llegar muchísimo más lejos en los primeros 30 días aquí los pagos van de persona a persona y lo único que se acumula son estos dividendos que se acumulan en el contrato por eso el contrato no está en ceros listo mira ya empecé a acumular dividendos bueno amigos eso ha sido el vídeo del día de hoy espero les haya gustado compartan lo con su equipo con sus amigos suscribanse al canal y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos en el próximo episodio